Canal 21, con el alto auspicio de Dental Company, Coca-Cola. Presentan, Noticias 21. ¿Qué es la Dental Company? Con implantes dentales, que consiste en instalar tornillos de titanio a nivel del hueso del maxilar, para posteriormente colocar las coronas en porcelana que se semejen a la naturalidad de tus dientes. Por eso, y por mucho más, en Dental Company, ahora es más fácil sonreír. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Aquí comenzamos la entrega informativa preparada para la presente edición de noticias, aquí en Canal 21. Estos son los titulares de nuestra edición de hoy. Su saludo protocolar entregó esta mañana al alcalde de Chillán Viejo, Felipe Erwin, al gobernador provincial, Álvaro Miquelis. Fue detenido sujeto de 24 años por su responsabilidad en delito de heridas graves con armas de fuego el pasado mes de diciembre en la Vicente Pérez. Reunión de coordinación para la reconstrucción desarrolló en la zona Jaime Arevalo, el CDM de la vivienda de la región del Bío Bío. Interesante actividad deportiva cumple la Asociación de Tenis de Mesa este fin de semana en Chillán. Y vamos de inmediato al detalle de las informaciones. Una reunión que se suponía iba a estar cotejada por temas que fueron, en este caso, tratados en su totalidad. El alcalde de Chillán Viejo, Felipe Erwin, se reunió con el actual gobernador de la provincia de Ñuble, Álvaro Miquelis. La autoridad concretó una importante presencia para poder dialogar temas, entre otros, políticos y vinculados a Ñuble Región. La iniciativa que tiene, obviamente, el alcalde de Chillán Viejo es poder hacer una mancomunión entre Chillán y Chillán Viejo para que los dos a esta intercomuna sea la nueva capital de la provincia, futura región de Ñuble. Veamos lo que nos dijo a propósito del gobernador Álvaro Miquelis. A mí lo primero que me gustaría es agradecer el gesto que ha tenido el alcalde de Elwin porque él ha venido en la primera actividad, luego de retornar de un periodo de vacaciones, breve, desgraciadamente, pero necesario, a saludarnos. Hemos tenido una conversación también breve, pero muy, muy productiva, de conocimiento mutuo. Nosotros ya nos conocíamos, con el alcalde habíamos tenido un trabajo mancomunado muy interesante que ahora se va a incrementar en este nuevo rol. Así que reconocer la visita del alcalde de Elwin que ha tenido la gentileza de llegar hasta la gobernación. Respecto de lo que vamos a hacer más rato, son dos actividades muy trascendentes. Recuerden ustedes que el daño más relevante que hubo producto de la tragedia que nos correspondió vivir en la provincia de Ñuble se concentró absolutamente en el sector rural. Y es por eso que el gobierno ha dispuesto varios mecanismos de ayuda. Uno de ellos es la entrega de un bono que se vincula con las familias agrícolas, con los productores agrícolas, con pequeños agricultores que se han visto damnificados por este incendio. Y es por eso que junto con el Intendente, en la comuna de San Nicolás, vamos a entregar un total de 68 apoyos directos en dinero para un igual número de familias en la comuna de San Nicolás. Y hay todo un cronograma que se ha establecido para recorrer las comunas afectadas, concurriendo con la misma ayuda para estas personas. Más rato son 68 las familias favorecidas. Y al mismo tiempo haremos entrega de una gift card, que está muy de moda, una tarjeta de regalo que tiene plata adentro. Vamos a entregarlo a 11 familias, y específicamente en el caso de San Nicolás, son 5 las familias beneficiadas. 70 mil pesos, que son aporte de la empresa Falabella, para compra de útiles escolares. Estamos con nombre y apellido, son niños menores de 18 años que están en edad escolar, por lo tanto, y que este apoyo les va a servir para la compra de uniformes y útiles escolares y comenzar de esta manera el año que ya está por llegar, el año escolar. Bueno, lo decíamos después de este saludo protocolar, el propio alcalde de Chillán Viejo se refirió a cómo él ve la instancia que pudiese tener la gobernación provincial en el Aular Criterios para hacer de Chillán y Chillán Viejo la capital de la futura provincia, región del Ñuble. Muy contento, muy agradecido de que me haya podido recibir, y yo creo que tenemos un gobernador que es un gentleman, que es un hombre con el cual se puede dialogar, que se puede conversar, que se puede proyectar la futura región de Ñuble tranquilamente, y podemos hoy día pensar en cómo avanzar en conjunto, pensando en una mirada común, en una mirada colectiva y en una mirada de futuro. Yo creo que en este sentido la conversación de hoy día fue una conversa bien interesante, un saludo protocolar, poner a disposición Chillán Viejo a la gobernación, a fin de que el gobernador se sienta acompañado de que la región de Ñuble, la futura región de Ñuble está en proceso, levantándose y trabajando en conjunto. Conversamos varios temas, y de los temas que hablamos acerca de temas de Chillán Viejo, temas de la futura región de Ñuble, y uno de los temas que también se planteó, la importancia de concebir a Chillán Viejo parte de la futura capital regional, y que la región de Ñuble tenga su capital regional, sea Chillán, Chillán Viejo, y no tan solo como lo han dicho algunos medios, o como han dicho algunos personeros, que sea solamente Chillán. Yo creo que aquí tenemos que trabajar en mancomunión, tenemos que trabajar en conjunto, y en este sentido le he pedido a nuestro gobernador que pueda bregar para hacer un trabajo de unidad, y hacer Chillán y Chillán Viejo la cuna de la capital regional de la futura región de Ñuble. Y vamos a cambiar rápidamente de tema, dejamos lo político por el momento para contarles que la Policía de Investigaciones logró la detención de un sujeto de 24 años responsable del delito de heridas graves con arma de fuego en un hecho acontecido, en el medio de diciembre pasado, en la Vicente Pérez Rosales. Una situación que comentábamos en nuestro informativo, que despertaba la preocupación por la irrupción de las armas de fuego en la zona. Los antecedentes los entregó esta mañana del procedimiento policial el jefe de la brigada de homicidio de la PDI, el subprefecto José Luis Gallegos. Ayer en hora de la tarde, en cumplimiento a una orden de detención verbal del juzgado de garantía de Chillán, detectives de la brigada de homicidio dieron cumplimiento a esa orden, en un sector residencial acá en la ciudad. Esta persona fue puesta a disposición el día de hoy en el tribunal, en virtud que el día 30 de diciembre del año recién pasado, resultó una persona mayor de edad, una mujer, lesionada con una unidad de bala en una de sus extremidades. Además, una de las esquilas rebotó e impactó a una menor de dos años. Afortunadamente, la menor salió inmediatamente del hospital, en tanto la mujer quedó internada, actualmente se encuentra sin riesgo vital, pero con unas lesiones que la imposibilitan hasta el momento de caminar. Bueno, estos hechos, como le manifesté anteriormente, se remontan en esa fecha. Respecto a la dinámica y las cánceres y circunstancias de este hecho, esos van a ser ingrimidos el día de hoy, en hora de la mañana, en el juzgado de garantía. Él es de la ciudad de Chillán y tiene antecedentes policiales por los delitos de robo, hurto y otros delitos. Una vez que se ejecutó su detención, se ingresó a un domicilio, esto coordinado con el Ministerio Público, estas diligencias son en conocimiento del Ministerio Público, y la fiscal a cargo de la investigación, al encontrar marihuana en el domicilio, se dio cuenta la brigada antinarcótico de esta ciudad, la que se constituyó en el lugar de los hechos y tomó todo el procedimiento de rigor que corresponde en este caso, donde también será puesta a disposición del tribunal, una mujer, tengo entendido. No, eso, en esto es materia de investigación, se están trabajando en razón a ubicar prontamente el arma utilizada en la comisión del delito. ¿Estamos hablando de un sujeto de qué edad, más o menos? Mayor de edad. Y una visita desarrolló en la zona el Ceremi de Vivienda del Bio Bio Jaime Arevalo. La iniciativa obedece para establecer una adecuada coordinación en la reconstrucción de las viviendas afectadas por los incendios en Ñuble. Se trata de una iniciativa que se cumplió, obviamente, a nivel de gobernación y municipios. La idea, dijo, es que a más tardar, en el próximo mes de marzo, ya estén habilitadas las viviendas de emergencia, buscando soluciones definitivas en el mes de septiembre, a más tardar del año 2017. Bueno, efectivamente, nosotros estamos hoy día visitando a cada uno de los municipios que se han visto afectados por los incendios. Y en este sentido, nuestro desafío es poder establecer una adecuada coordinación para este segundo estadio en el cual avanzamos en la reconstrucción, que tiene que ver con, justamente, reconstruir aquellas viviendas que fueron dañadas en el concierto regional. Y también avanzar en lo que significa la reparación de las viviendas. Yo, en este sentido, quiero señalar que, afortunadamente, hasta el momento, la comuna de Chillán registra solamente tres viviendas siniestradas. No registra viviendas, en principio, que tengan que ser reparadas. No es lo mismo que ocurre en la ciudad de Concepción, en la comuna de Floría, donde tenemos hoy día la mayor concentración, junto a Tomé, de viviendas siniestradas. En este escenario, lo que hemos dispuesto es poder llevar adelante un trabajo que nos permita, a más tardar, tener las viviendas construidas. Y ese es el desafío que nos hemos puesto en el mes de septiembre del presente año. Y la idea es que, ya la próxima semana, tengamos el inicio de la primera camada de viviendas que van a comenzar a ser construidas en la región. Este ha sido un trabajo que hemos llevado adelante con las diferentes empresas constructoras que tenemos hoy día en cada uno de los territorios. Vamos a construir viviendas entre 600 y 1.000 unidades de fomento. Vamos a reparar las viviendas a través del programa de protección al patrimonio familiar. Y también lo que es muy importante señalar es que todas aquellas viviendas que fueron afectadas con daño menor, hemos dispuesto un banco de materiales en donde a cada familia se le va a entregar una tarjeta de 50 unidades de fomento para que pueda comprar directamente en aquellos lugares en donde se abastecen de elementos para la vivienda, llámese ferretería u otro. De esas tarjetas ya hemos entregado 12 y eso va a permitir que rápidamente también podamos aportar a la economía local desde lo que significa que las familias puedan comprar en cada una de las comunas en donde sus viviendas se encuentran emplazadas y puedan rápidamente entonces reparar los daños menores de las viviendas. Por lo tanto yo creo que estamos muy bien aspectados en el ámbito de la reconstrucción. Nuestro desafío es que a más tardar en el mes de marzo ya está en pleno proceso la construcción de las viviendas que fueron afectadas por el incendio que hasta el momento nuestros registros indican del orden de las 408 viviendas en la región del Vío Vío. Sin embargo, también es importante señalar que lo que tenemos que realizar hoy día es analizar dentro de estas 408 viviendas cuáles son viviendas o segundas viviendas. Este es un subsidio que va a operar solamente para aquellas familias que tienen una vivienda y por lo tanto lo que tenemos que hacer hoy día dentro de este catástrofe es el análisis de doble beneficio o doble vivienda de las familias. ¿Cuántas son las viviendas de la provincia de Ñuble específicamente? En la provincia de Ñuble yo les puedo señalar hoy día que tenemos en la comuna de Coelemu 6 viviendas que tenemos que reconstruir. En Quirigüe 27 viviendas, en Chillán 3 viviendas, en Quillón 7 viviendas, en San Nicolás 16 viviendas, en Ningüe 1 vivienda, en Bulnes 9 viviendas, en Portesuelo 11 viviendas, en San Ignacio 1 vivienda y luego hasta ahí. Esas son las viviendas que tenemos que reconstruir en la provincia de Ñuble y en lo que refiere a la reparación de viviendas es un número menor. Muy bien, ahí estaban entonces los antecedentes de esta noticia. Vamos a la pausa y volvemos. Canal 21, con el alto auspicio de Dental Company, Coca-Cola, presentan Noticias 21.